cuántas veces estás soldando en un sitio que no tiene buena ventilación pues bueno quédate conmigo y te enseño un aparato que te va a solucionar bastante la papeleta dentro intro bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic en este vídeo de hoy vamos a hablar del estaño y del humo que se genera cuando estamos haciendo soldaduras con este tipo de material es un material que es altamente cancerígeno sí sí altamente cancerígeno como lo escucháis la exposición excesiva a este tipo de humos puede provocar hasta envenenamiento hay síntomas que incluyen perdida apetito náuseas bóbitos dolor de cabeza estreñimiento ansiedad insomnio sí 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 tal como lo oís así que mirar os voy a enseñar en este vídeo un aparatito que vale cuatro duritos cuatro gritos y nos va a prevenir de que los gases que emitimos cuando estamos haciendo una soldadura la la típica soldadura pues de cuando estamos haciendo la tira de níquel fijaros todo este humo que sale contiene óxido de plomo altamente cancerígeno sí sí altamente cancerígeno ya os digo o estamos dándole a un cable el estaño y mientras estamos extrañando si no tenemos una buena ventilación todo ese humo que sale a poco que nos llegue a nuestras vías respiratorias es cancerígeno por lo tanto os voy a enseñar ahora un aparatito y vamos a probarlo y pues aquí lo tenemos el handsky 400 que viene siendo un ventilador de 220 voltios con un interruptor y que nos trae también unos filtros de carbono por aquí fijaros nos trae unos cuantos filtros de carbono vamos a coger un filtro de carbono y se lo vamos a instalar antes vamos a ver el aparato en sí fijaros ya os digo es una rejilla con un ventilador un ventilador bastante potente el que nos trae ahí no es ese ventilador que va despacito a 12 voltios no no este ventilador mete caña succiona por este lado por este lado se pone el filtro de carbono y por aquí se supone que ya sale el aire limpio tiene un interruptor on off y aquí pues bueno pues para agarrarlo de esta manera y tiene una base apoyo bastante buena vale venga vamos a coger filtro de carbono lo vamos a meter ahí venga este mismo filtro de carbono si lo apretamos se nos deshace en las manos por lo que vamos a tener un poquito cuidado vale y lo instalamos ahí venga tenemos filtro de carbono fijaos para hacer una pantalla enchufe citó que va a 230 voltios a la regleta enchufamos ahí y bueno podría haberle dado antes para ver cómo va pero bueno le podemos dar por aquí y vemos cómo va el aparato no mete mucho ruido la verdad bastante silencioso no sé qué tal se escuchará en el vídeo pero no mete mucho ruido vale venga entonces vamos a hacer la prueba ahora imaginaros que tenemos aquí una batería o estamos trabajando en la mesa y estamos vamos a soldar este cable aquí a la tira de níquel entonces pues bueno a tener cogemos nuestro estaño ponemos el ventilador aquí claro que tampoco nos moleste para trabajar una distancia que no nos moleste de acuerdo entonces pues bueno vamos a darle primero sin el ventilador para que veáis no de nuevo todo el óxido de plomo que saca todo el humo venga y ahora es tan sencillo como encendemos nuestro ventilador que por cierto es de la misma marca que nuestro soldador hands kit que este soldador es una pasada yo no sé si lo tenéis pero si no lo tenéis no sea que estáis esperando para comprarlos lo voy a dejar enlaces a la descripción del vídeo echarlo un vistacito y tenéis cómo funciona en otro vídeo que le dedique especialmente para este soldador es una auténtica pasada bueno lo dicho está en marcha en nuestro ventilador y nos vamos a poner a soldar pues un trocito de de cable a la tira de níquel vamos a darle primero prestañar un poquito y fijaros dónde va el humo guau veis dónde va todo el humo no impresionante voy a soldar la punta del cable aquí vale le damos calor ahora no nos saca mucho humo bueno sí que saca un poquito de humo pero va súper rápido hacia nuestro ventilador va muy rápido voy a darle más estaño para que veáis cómo cómo va esto a ver vamos a darle aquí pues fijaros ostras pues chupa el humo que no veáis ahí lo podéis ver no voy a alejarme un poquito más y a ver hasta dónde se hace succión bueno mirar si nos ponemos como unos 30 centímetros apenas succiona lo que viene siendo el humo pero si nos ponemos como entre unos 20 centímetros 10 20 centímetros de distancia a lo que viene siendo el el ventilador nos succiona prácticamente todo el humo ahí lo podéis ver prácticamente succiona todo el humo que estamos generando y estoy generando mucho humo a posta para que se vea claramente como suciona y luego por el otro lado pues vamos a ver por el otro lado que es lo la impresión que nos da porque claro por un lado entra el humo y por el otro lado que es lo que sale que narices sale no vamos a verlo vamos a poner justo la cámara en medio generamos por aquí el humo veis como estoy generando humo por este lado y por el otro lado no sale nada de nada todos los componentes tóxicos que estoy generando con el estaño que tiene plomo son atrapados por el filtro de carbono bueno chaval antes en definitiva no os toméis a risa vuestra salud porque sólo tenéis una y por muy poco dinero podéis adquirir este ventilador con unos filtros de carbono intercambiables y que os va a venir muy bien para que no os chupen vosotros ese óxido de plomo y otros componentes que no quiero ni mencionar los que tiene este tipo de materiales cuando se se calientan vale si no queréis comprarlos lo que os dejo el enlace abajo la descripción pues bueno si tenéis un ventilador de pc pues lo podéis ponerlo con una batería de 12 voltios os compréis unos filtros de carbono simplemente así fijaros cogéis un ventilador será de unos 10 centímetros 10 12 centímetros por ejemplo esto fijaros 13 centímetros o 12 o el ventilador que tengáis de una cpu por ahí os lo ponéis ponéis esto pegado con una abrida y tal no hace falta compraros esto pero bueno esto es una idea para que tengáis en cuenta si estáis en un sitio cerrado y queréis que los humos no os afecten vale espero que os haya gustado este aparatito vale a mí me gusta bastante para trabajar en sitios cerrados y sobre todo cuando hace mucho frío pues no apetece tener la ventana abierta así que dejarme un like suscribirse a mi canal por aquí debajo y cualquier duda consulta o sugerencia por mi grupo de telegram de todo baterías venga un saludo agur agur